¡Suscríbete! 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 Un rato para Sergio Torres Hoy está orando el día de la Madre Moviliana Vamos a estar aquí los fieles vencidos Pero esta noche La paso Contigo Contigo, madre Moviliana Esta noche es para ti ¡Mucha felicidad! Mi corazón Te encuérdame Con qué pasión te besaré Tú me harás todo tu amor Mañana me iré Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Mañana me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche bien La paso contigo Te extraño más que gusta y no sé qué hacer Desviento y del recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti En este momento me veo tan diferente Me haces faltado tú La mente pasa y pasa, siempre está igual Y el ritmo de la vida me parece mal Si era mi frente, cuando estabas tú Si era mi frente, cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Si lleno de la espera de que te llegas Si el frío de mi cuerpo preguntamos a ti Y no sé dónde está Si no tuvieras ido, era tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Si lleno de la espera de que te llegas Si el frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde está Si el frío de mi cuerpo preguntamos a ti Si el frío de mi cuerpo preguntamos a ti Si el frío de mi cuerpo, cuando estabas tú Si el frío de mi cuerpo, cuando estabas tú Si el frío de mi cuerpo, cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Si el frío de la espera de que te llegas Si el frío de mi cuerpo, cuando estabas tú Si el frío de mi cuerpo, cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ustedes Bueno, recuerda, esto es para una petición que alguien me hizo Y voy a dedicarse a la palabra y con mucho cariño Dice así Y voy a dedicarse a la palabra y con mucho cariño Tus mares de amor Solo con ella vino la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y conmigo en las días Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios te ayude a morir Si aunque no volveré a ser Eres la vida morir Sin ti, Mari Si estoy viviendo a escondir Si estoy viviendo a escondir Si, todas esas cosas Solo conmigo en lasrures Gracias por ver el video.